Hola, soy Pico y esto es Tower of Hell Un día de hoy vamos a agarrar y vamos a escalar una torre mágica La cual cambia cada 8 minutos y nos pone muchas trampas peligrosas Ok, para eso no tengo que saltar y evitar todo lo... ¿Qué pasó? Al parecer cada que muero una torre en el infierno termino transportándome a otra Sea como sea, tengo que agarrar y ganar Tower of Hell No mames cabrón, esto de morir a cada rato no está chido Al parecer el pendejo de Cedric también jugó esto De hecho hasta creo que se creó un canal donde va a estar subiendo videos de Roblox Que ustedes le vayan enviando Así que sí Como iba diciendo pueden encontrar su canal de Youtube buscándolo como Cedric Su video estará en la descripción y en el comentario fijado de este video Cedric, por favor, ya dije lo que querías De volver a mi casa, por favor De volver a mi casa, no